Carolina Darias pide en Bruselas impulsar el acceso a una vivienda digna. La alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria ha intervenido en la apertura de la Semana Europea de las Regiones y Ciudades y ha señalado que en su ciudad se van a construir en cuatro años mil viviendas públicas, que calificó como un ejemplo de hábitat de calidad. Estamos construyendo viviendas que mejoran la vida de la gente, que crean entornos más seguros, más saludables, que permiten e impulsan la buena vecindad y que mejoramos la vida de la gente como garantía del progreso social. Por otra parte, la regidora ha destacado en su intervención el papel de las regiones para mejorar la vida de las personas y llevar a cabo la transición verde. Porque los gobiernos locales son los espacios allí donde vive la gente por excelencia, las ciudades son donde vive la gente, por tanto, por ejemplo, en materia de desafío climático, entre el 70 y el 90% de las políticas contra el cambio climático se llevan a cabo en las ciudades. La Semana Europea de las Regiones y Ciudades lleva como lema capacitar a las regiones. Representantes de toda Europa comparten experiencias e ideas sobre la política de cohesión o la creación de empleo y crecimiento.